Bueno, pues mira, soy una persona que, aunque siempre he tenido mucha confianza en mí misma, romper la primera reacción con el cliente me cuesta mucho, el darle el primer paso, el crear confianza. ¿Por qué? Digamos que quizás soy demasiado respetuosa, demasiado educada, entonces cuando yo veo una reacción que se cierran en banda, me cuesta seguir hacia adelante. ¿Segura que es el respeto o es tu creencia en lo que vos estás vendiendo? No, el respeto y quizás una pequeña inseguridad en mí misma, aunque siempre he sido muy segura, pero quizás pueda ser eso. Yo estoy muriendo, ¿no? Yo me estoy muriendo. Si vos me das este caramelo, yo voy a sobrevivir. ¿Vos me respetas o me lo haces comer? Se lo hago comer. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Porque vos sos buena o porque vos crees en el caramelo? Porque yo creo que es lo que debes hacer, tomarte el caramelo para seguir viviendo. ¿Vos crees en el caramelo? Claro. Bueno, lo que nos pasa más, la mayoría de la gente, lo que realmente nos pasa es que no vemos el caramelo todavía. No lo vemos, no lo vemos, creemos, sabemos, estamos en esto, sabemos que el caramelo le puede ayudar, sabemos que es algo más, pero no lo vemos, no lo sentimos. Y cuando ves a esa gente que vende bien, que vende y que explica y que eso, es porque ellos se creen que el caramelo sin el caramelo otro no vive. Y se van y se van y te abren la boca y te meten el caramelo. Y te poquitico, y vos decís, pará, pará, si yo tengo, ya lo tomé el caramelo. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Perdoná, discúlpame! Pero ellos ven el caramelo, los ven. ¿A qué voy con esto? Para vender, cuando, vos me comentas, antes vendías mucho, o tenías más confianza en vos, ahora estás. Muchas veces pasa que a medida que vamos creciendo, que somos más maduros, que tenemos más experiencia, el conocimiento nos detiene. El conocimiento de otros temas nos detiene. Y eso es lo que no nos deja a nosotros muchas veces avanzar. Entonces, tenemos que plantearnos hablar lo suficiente, estudiar lo suficiente el caramelo. Estudiar ese elemento, saber discutir lo que es el otro. Y el respeto por el otro, el respeto está en el tiempo que en el otro. Porque si yo en menos tiempo te explico que tienes que comer el caramelo, yo respeto tu tiempo. y te ayudo, pero yo sé que es difícil yo sé que la gente quiere, pero yo me estoy muriendo yo no quiero que me respetes tanto yo quiero que me salves la vida porque vos ves el dolor que yo tengo yo quiero que me salves la vida, no, no que me respetes entonces, si me salva la vida bárbaro, fantástico, entonces ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta en el producto que vendemos en cómo lo vendemos en que si es eso en que yo identifico el dolor del otro identifico cuál es el problema del otro y voy y me permito a mí ser un poquito más agresiva en esa explicación trabaja más en tu cabeza en tu mindset de agarrar y realmente confiar, y si no confías discutilo, discutilo con vos misma negocia con vos misma hasta que vos te das cuenta el mejor ejecutivo y el mejor líder es la persona que confía en uno mismo, es lo más difícil en mi libro vos viste en mi libro nunca temas negociar ¿no es cierto? que es un libro de negociación yo trabajo en el libro trabajo los primeros tres, cuatro capítulos lo trabajo justamente de cuáles son las personas que estudiaron toda esta parte del mindset y cómo ellos elaboran cómo ellos te dejan y te ayudan a subir a ese nivel de confianza ¿no? de confianza una cosa vos viste que todo el mundo cree yo no puedo negociar con Emma con Gemma Gemma yo no confío en Gemma yo no confío en Gemma yo no puedo negociar con Pablo yo no confío en Pablo la verdad entre vos y yo la verdad no te hace falta confiar en mí para negociar bien y para lograr el mejor acuerdo en tu vida no te hace falta lo que hace falta es que Gemma confíe en Gemma lo que hace falta es que Pablo confíe en Pablo de ahí yo voy a lograr eso está en mí en trabajar en posicionarme de tal forma y estudiar cuáles son esas ventajas muchas veces somos nosotros los que no sabemos no somos nosotros los que no sabemos lo que si yo este caramelo porque me va a salvar la vida pero yo no supe decirte por qué yo no supe explicarte yo supe eso está en nosotros en trabajar extra en eso ¿no? trabajar en buscar extra todo lo tenemos vos lo tenés todo lo tenemos esa posibilidad está en nosotros en buscar qué es lo que realmente realmente a vos te convence y vos querés vender a mí me encanta vender he estado en miles y miles y miles de negociaciones ¿viste? pero estoy siempre vuelvo a lo mismo me gusta una parte del trabajo me gusta algo y bueno y es lo que lo que más me siento cómodo yo sé que la mejor forma de ayudarte y que es lo que yo te quiero vender ahora es que no te preocupes en el otro preocupate en vos porque el negocio el mejor negocio es cuando uno se preocupa en uno y estoy totalmente convencido viví en Argentina tenía cero me fui a Inglaterra con cero cuando me vine acá a Estados Unidos no tenía un peso ni siquiera me pude tomar un avión desde Boston a Pittsburgh me dicen cómo te estás viniendo en colectivo pero si no hay colectivo estaba cero estaba cero y comía en Harvard no estaba en Harvard comía una vez al día no me alcanzaba la plata no 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 el dólar devaluó el dólar yo tenía un departamento en Argentina lo perdí viste no me alcanzaba pero era lo único lo único yo confiaba y eso es lo que te lleva eso es lo que a uno lo mueve lo motiva entonces buscar ese momento en que si vos confías en vos lo demás se abre pero la gente se da cuenta cuando no confiamos si vos me pones a mí a venderte algo de médico o ponerme a hablar del COVID todo el mundo habla del coronavirus yo no sé qué hablar de eso la medicina ni siquiera a mí pero cuando vos me pones a hablar de esto el mindset yo me di cuenta yo me di cuenta yo me di cuenta cómo podía cómo yo puedo lograr eso cómo puedo lograr yo que estoy arriba del del 1% de los ingresos de todos los estadounidenses viste con mi inglés cortado no es cierto con 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 todo pero por qué y por qué nadie cree más en mí que yo ¿entendés? y eso es es trabajo nada no es fácil no es fácil para nada todo el mundo no negocié con vos mismo es lo primero uno tiene que trabajar uno mismo tiene que enfrentarse a los miedos ¿por qué le pongo el título nunca temas negociar? porque los miedos nuestros son los que no más nos detienen el coraje el coraje es lo que necesitamos el miedo lo que más nos detiene nos detiene el miedo te quiero dar esto para ayudarte si en este momento estás destrabaste vos sola negociarlo con vos no busques a alguien nadie te va a dar autorización yo no te puedo dar autorización a que vos tengas eso nadie te va a dar autorización la autorización la tiene la señora Muñoz ella puede autorizar y decir basta de ahora en más no tengo miedo y busca algo que vos realmente estés convencida que realmente y busca escuchar al otro escuchar y entender cuál es el problema del otro ¿qué es lo que quiero mostrarte con esto? fíjate el empate que estudió pensó Asiva nosotros siempre trabajamos primero con comprender y comprender hay gente que cree que comprender va a suceder en la mesa de negociación totalmente equivocada la necesidad ¿no es cierto? y el problema esos son puntos que yo tengo ¿por qué? porque la propuesta acá es donde te estás deteniendo vos te estás deteniendo en la propuesta en el pedir te estás deteniendo en esa parte ¿no? que es que es donde tenemos que ir y muchas veces viste que antes muchas veces me has escuchado hablar de las preguntas la pregunta es estudia y prepara cuáles son las preguntas que vos querés aprender del otro tipo es distinto que yo venga a una reunión y yo sé que en la reunión yo tengo estas tres preguntas para hacerte Gemma esto Gemma esto Gemma esto a que yo venga a la reunión yo tengo que hablar porque es mucho más fácil para mí pero es mucho más inteligente para mí hacerte tres buenas preguntas hacerte hablar vos y qué es lo que hice yo Gemma qué es lo que hice fíjate esto qué es lo que inteligentemente hice esto yo inteligentemente hice apliqué la empatía en vos pues yo te pregunté a vos no hablé de mi producto no hablé de lo que yo tengo que vender no hablé de mi necesidad no hablé de que tengo que pagar el morgue que tengo que pagar la universidad de los chicos no 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 hablé de vos entonces estoy comprendiendo estoy trabajando eso estoy entendiendo tu historia y eso me va eso va a comunicar mejor cuando estaba en Harvard Roger Fisher siempre me decía entender al otro ponerte los zapatos del otro entender la historia del otro a quien no le gusta ser amado cuando me lo dijo Roger Fisher el autor del CDA acuerdo el profesor de Harvard ya murió pero cuando me lo dijo a quien no le gusta ser amado nunca me lo olvidé eso a quien no le gusta ser amado porque buscamos las diferencias muchas veces buscamos cuáles diferencias qué voy a hacer para que el otro me ve para yo para yo venderle porque otra gente vende y yo no vendo tanto y yo no conecto ¿por qué no conecto? porque estoy focalizado en las diferencias no en las similitudes y no voy a ser inteligente buenas preguntas porque la buena pregunta utiliza empatía la buena pregunta busca entender la necesidad del otro la buena pregunta busca entender el problema la buena pregunta me va a dar como resultado el dolor del otro y cuando yo sé tu dolor y yo lo sé solucionar vos no me das tienes la venta realizada vos no me das la tarjeta de crédito vos me das la billetera o no o no puede ser claro yo no solo sé tu necesidad tu dolor tu problema yo sé cuál es el dolor tuyo cómo estás yo puedo trabajar ahí y te puedo dar la propuesta que cuando yo tengo cuando yo identifico eso vos empezás a escuchar vos empezás a escuchar vos me querés escuchar vos querés ver cómo yo soluciono y cómo yo veo la solución a ese problema porque vos que vas a pagar vas a hacer lo que sea para solucionar ese problema es cuando son los half moment mira tienes que hacer eso entonces por eso la propuesta de la que hablamos en el método de negociación lo explico todo en mi libro en el libro voy explicando la propuesta cómo llegas porque es la práctica yo estudié y trabajo con toda la teoría todo pero es la práctica ¿sabes lo que me preguntan los ejecutivos? y Pablo ¿qué pensamos que ellos quieren? que es lo que me están preguntando ¿cuál es la necesidad? y vos ¿qué piensas que el problema es real de ellos? porque si ellos necesitan tal ¿por qué? no preguntemos el por qué porque si preguntas el por qué detenes es defensivo si yo si yo te pregunto ¿por qué? señora Muñoz ¿por qué está haciendo eso? ¿por qué me estás preguntando el por qué? no, bueno yo estoy invadiendo eso es mucho más fácil lo explico todo a mí es mucho más fácil buscar otro tipo de preguntas para avanzar para que vos te sientas cómoda para utilizar el por qué no da mucha empatía el por qué es para mí la empatía es che, ¿cómo te sentís con eso? en vez de hacerte el por qué porque el por qué es para mí pues yo te digo ¿cómo te sentís con eso? es vos que vos te sentís entonces a veces te invita a hablar y cosas me quiere me está ayudando ¿no? entonces tenemos que buscar que el otro se sienta que está en control se sienta que te está que vos lo estás ayudando y que es todo ellos ellos pues viste yo no sé si has visto en YouTube todos los videos míos de YouTube yo siempre explico en el libro la contraparte es la persona más importante en la mesa y yo lo llamo el protagonista el héroe ¿por qué es el héroe? porque realmente la persona que que logra los mejores resultados ¿no es cierto? es la persona que entiende al héroe es la persona que justamente sabe cómo leerte ¿no? entonces si vos sabes y vos te vas a cómo entender al otro se hace mucho más fácil vender es entender al otro porque está en nosotros está en nosotros está en el mindset el mindset es una de las cosas más más importantes nosotros no con los ejecutivos nuestros trabajamos una o dos semanas en eso el hecho de que vos hayas escrito y que quieras tener esta esta vos te das cuenta que sos una persona hábil sos una persona no todo el mundo menos del 1% de la gente ah bueno lo voy a solucionar lo voy a solucionar no pero vos tomaste iniciativa esa iniciativa está en eso en buscar en no preocuparte la gente los grandes vendedores hacen excelentes preguntas cuando vamos a una negociación pensando en que yo tengo que hablar la clave del buen negociador es qué preguntas trae qué preguntas trae y cuidado cuidado cuando haga las preguntas que el otro se dé cuenta que él está en control ¿por qué? voy a decir ¿por qué está le importa? yo tengo una buena pregunta ¿por qué yo no puedo ir? y bueno la verdad es que cuando yo tengo una muy buena pregunta pero yo lo hago en un momento errado el otro se da cuenta que yo le estoy preguntando que yo estoy estudiándolo al otro y que él no está en control que yo estoy en control si yo tengo una muy buena pregunta o tres buenas preguntas cuatro buenas preguntas en mi libro pongo un capítulo entero de preguntas cómo cómo estudiar cómo ver las preguntas cómo analizar y entonces yo te llevo ¿no es cierto? y yo yo te doy el control ficticio de la negociación te doy el control te hago sentir cómodo para que vos te abras para que vos empáticamente porque la empatía es empatía es algo estratégico para lograr que yo pueda adivinar tus movimientos yo no utilizo empatía para viste porque porque quiero quiero que el papa del vaticano me llame me diga oh qué buen tipo no yo trabajo para ejecutivos como vos necesito darle herramientas para que estamos discutiendo estamos viendo cómo yo puedo leerlo al otro y si yo hago una pregunta es para leerlo para entender que yo confío en la señora Muñoz que quiere lo mejor y que quiere ganar ganar totalmente porque negociamos una vez negociamos si es buena vamos a negociar un montón de veces lo ideal es ganar ganar lo ideal es que ambos salgamos por lo menos súper súper contentos eso es lo ideal pero la empatía me ayuda a adivinar eso porque si no a lo mejor no salgo y eso es lo que tenemos que utilizar utilizar empatía no simpatía empatía buscar empatía y yo esas preguntas esas tres preguntas que tengo yo te hago sentir en control vos estás cómoda vos empezás a hablar vos empezás a decir eso y yo busco información y cuando te hacen una buena pregunta vos estando en control la persona va a hablar y te va a decir un montón de cosas y va a compartir un montón de cosas cuando vos haces una mala pregunta y la persona no está en un ámbito de empatía te va a decir ay qué te interesa vos por qué te estás preguntándome eso vos y por qué esto y si todos nos ponemos defensivos se arruina la conexión y tenemos que trabajar en la conexión la conexión es clave es clave es clave es clave ¿qué más? ¿cómo creas esa confianza si el otro no quiere escuchar o si el otro se encierra en banda? nosotros lo primero que hacemos es analizar 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 quién es quién es la otra persona y lo que estamos tratando de lograr con otra persona y mira y te digo hemos hecho estrategias del FBI y del CIA donde nosotros sabemos que tenemos que llegar a esa persona la persona esta no se abre no dice esto hemos tratado de comunicar entonces generamos la forma en que nos vea que nos vea que nos vea y que estar presente estar presente a través de comercial estar presente a través de esto estar presente 6, 7, 8, 10 veces como que como llamarlo la atención de que si nosotros preguntemos él vea que estamos presente que estamos esto con lo otro y respetando ese silencio respetando esa necesidad de él o de ella de no comunicarse y empezar a trabajar desde ahí porque hay algo que la está poniendo esa persona off que la está poniendo esa persona entonces ser muy muy paciente si yo pierdo la paciencia ahí es como que tengo que retroceder de nuevo voy avanzando de a poco de a poco si yo pierdo esa paciencia retrocedo entonces buscar esa paciencia de investigar entender buscar saber qué es lo que le puede gustar esto y únicamente hablar en cosas que a él o a ella le interesa hasta que nos dé ese tiempo porque muchas veces pasa otro tema que yo te invitaría que veas es que trabajes en el VATNA el VATNA hay videos acá en el YouTube el VATNA es best alternative to negotiated agreement es la mejor alternativa a un a un a un acuerdo negociado negociado ya ya en el pasado entonces cuál es la cuál es la mejor alternativa a un acuerdo que vos y yo negociamos la mejor alternativa es irme en vez de hacerlo con Gemma y hacerlo con Maricel esa es mi alternativa entonces yo negocié con vos terminé esto entonces me voy con Maricel cómo tenemos que trabajar en eso si vos trabajas con tu VATNA vos vas a empezar si yo trabajo con mi VATNA voy a empezar a conocer más qué es lo que yo más valoro de Gemma porque yo quiero lograr el acuerdo con Gemma y no con Maricel entonces yo empiezo a estudiar todo eso porque la alternativa me fuerza a eso y me empieza a dar más poder porque me da la posibilidad de comparar tu solución con ella o tu solución no la tengo clara entonces ahí sí yo puedo hacer mirar yo estoy obteniendo tal y tal cosa de esta empresa o de Maricel este ustedes hacen esto entonces como que y vos porque competís con Maricel vos me lo vas a querer contestar o no vos competís con ella entonces vos me estás contestando a mí vos me estás contestando a Maricel entonces porque yo sé que vos no quieres hablar conmigo por equimotivos que esto bueno es paciencia es paciencia y trabajar el VATNA es lo que más nos ayuda muchas veces la gente lo ignora si yo me meto en tu cara en tu cara en timbado no va a ser nada nada bueno va a salir pero si yo trabajo alrededor de eso y veo y te muestro que yo me estoy preparando que yo estoy capacitando que tengo otras alternativas que tengo eso eso sí te va a llevar a que la persona se siente en la mesa con vos y otra cosa agrego eso este si no lo si no logras sentarte en la mesa si la persona no quiere sentarse en la mesa nunca hagas acuerdo con ellos porque los peores acuerdos son los acuerdos que después se rompen son los peores y suceden muchísimo ¿por qué? por influencia de los medios por influencia de otras personas por influencia de lo que nosotros dijimos por influencia de nuestra familia por influencia de los ejecutivos entonces la influencia que nosotros porque comentamos yo estoy por cerrar un acuerdo con Gemma Muñoz en España estamos trabajando estamos en una alianza de Estados Unidos con España y yo comento acá en el equipo y después Gemma dice no, no para un minuto no, no, no yo ya estoy comprometido con los medios con esto con mi gente yo ya quiero que suceda es lo peor que puedo hacer porque después después cuando todos vean que no que no se logró que esto que lo otro o que se logró y después se canceló y eso eso me va a costar a mí el puesto entonces tenemos que estar tranquilos nosotros de que bueno estoy en eso trabajo para eso y bueno si la otra persona no quiere sentarse en la mesa si vos tenés como te digo estudiar el VATNA estudiar las opciones hacer un seguimiento un seguimiento de la persona interactuar con la persona 5, 6, 7, 8 veces sin que sin que se dé cuenta pero que vos estás próximo a través de publicidad a través de email a través de esto a través de otra persona utilizamos muchas veces alguien que lo conoce que te dé referencia a través de eso llegamos por distintos lados para que la persona vea para que y bueno si no muchas veces es un indicativo de que hay que buscar otro ese el ganar-ganar muchas veces ganamos-ganamos cuando yo puedo ganar-ganar porque nunca cerramos el trato porque a vos te conviene más ser con una persona en España y a mí me conviene más ser con una persona acá en Estados Unidos o sea que ese es un ganar-ganar aunque no hayamos cerrado el trato porque por ahí la gente se esfuerza tanto al ganar-ganar y estar influenciado no nos olvidemos y yo te desafío a vos porque muchas veces decimos ¿por qué estoy tan este por qué por qué por qué entonces me doy cuenta estoy ¿por qué? porque justamente fue eso lo que lo que me hizo lo que me hizo ver ¿no? que es la presión de la gente alrededor mío ¿no? ¿qué más? ¿tenés alguna otra pregunta? a ver cierras el trato ¿no? y de repente al día siguiente te llama y te dice oye mira que ese acuerdo que hemos cerrado no me termina de convencer ahí ¿qué hacemos? bien bueno este pasa pasa mucho eso ¿no es cierto? y está acá está acá fíjate acá llegamos al cierre pero nos saltamos estos pasos nos saltamos el resultado nos saltamos el no arreglo y nos saltamos escribir la victoria del otro escribir la victoria ¿por qué la gente se salva? por la ansiedad la ansiedad nos hace ir rápido hicimos esto pedimos dicen que sí que se yo y nos saltamos estos pasos esto es súper costoso ¿o no? es súper costoso coordinar de nuevo una reunión coordinar esto coordinar lo otro es súper costoso y ni hablar de la bronca que da ni hablar de la relación la relación muchas veces no solo se pierde el resultado pero también se pone en juego y en jaque la relación ¿no es cierto? porque hay dos cosas resultado y relación son las dos cosas más importantes de la vida del ser humano ¿no? y entonces no solo el resultado está cayendo pero si no también uno está enojado con la parte de la relación yo siempre digo lo que hay que hacer es retomar buscar el proceso considerarlo como es parte de esto no no hablar tanto de que no hemos logrado eso sino hablar más de que tenemos que podemos lograr más podemos hacer esto y que es parte del progreso si estás a tiempo ¿no? si estás a tiempo de meterlo como para que las contrapartes no se vean como enemigas sino que se vean como que bueno bárbaro este el obstáculo es parte del camino como decían los griegos el obstáculo es parte del camino es un obstáculo más en el camino y mostrar progreso mostrar lo que hemos avanzado mostrar eso y tratar de solucionarlo por ahí pero fundamentalmente antes de negociar yo te digo hay que estudiar qué resultados son lo que la persona va a lograr conmigo qué pasa cuando no hay el arreglo ¿no es cierto? eso no se ha discutido bien no se ha discutido no hemos convencido en eso y por qué la otra persona tiene que estar muy contenta de lograr el acuerdo si en esos tres puntos vos no estás convencida y vos aceleraste vos aceleraste dijiste bueno listo cerrá firmá acá dame el cheque y mañana si mañana se arma si se da cuenta se da cuenta y bueno eso es tu reputación o la reputación de la persona que esté negociando de esa forma que los hay es lamentable es lamentable y eso no es una buena forma de lograr acuerdos porque se arrepienten no excelente excelente pero bueno este te agradezco muchísimo espero que que esto te lleve no es cierto como decías Bob me estás haciendo pensar te invito a que veas estudia estudia estas partes en el libro hay siete capítulos claves en el libro que te va a ayudar porque es práctica es la práctica que nosotros tenemos que implementar mucha gente por ahí quiere cambiar muchas cosas para obtener mejores beneficios mejores resultados pero el cambio está en que en uno mismo si empezando por uno mismo si así es bueno un placer conocer un placer Pablo igualmente y te invito ya mismo en serio ya mismo dos videos te invito a que veas ahora después de esta charla que tuvimos mira de nuevo el video de empática historia persuasiva mira para ver para ver todos estos puntos porque después de la charla que tuvimos hay elementos que te van a ayudar ese y te invito a que veas el BADNA hay no solo videos del BADNA sino también ejemplos del BADNA porque porque nos prepara a tener más confianza en nosotros el secreto del buen negociador es liderar la negociación utilizamos empatía para liderar no empatía para ser más simpáticos ¿no? Pablo ya mismo vamos a ver el video del empatía historia empática historia persuasiva y del BADNA ¿te parece? muy bien muchas gracias 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 a vos gracias gracias Gracias.